Raíces profundas tiene el árbol de mi vida Muestra secas sus ramas, no echa flores ni semillas Lo riego con mis lágrimas, mas no resucita El árbol tan solo, no puede estar claro Muere lentamente porque no tiene amor Fronda lustrosa tuvo el árbol de mi vida A sus ramas del dolor les pegó una sacudida Se han desgajado del troncor Y guía ninguna esterida El árbol del dolor No puede estar peor Muere lentamente porque no tiene amor Temores intensos llenaron el alma mía, sentimientos y emociones regados con agua fría, despejaron las pasiones. Entonces me sentí viva, el árbol del dolor, no puede estar mejor. Revive lentamente aunque no tenga amor. Cientos de manos en mi tronco se posaron, y los jugos venenosos con su abrazo le sacaron. Cayeron las hojas muertas, y las nuevas afloraron. El árbol del dolor, no puede estar mejor. Revive lentamente aunque no tenga amor. Revive lentamente aunque no tenga amor. Revive lentamente aunque no tenga que debar ser el árbol de el árbol, Chile va a認en, y los jugos venenosos con su abilities bits", veces está mejor que nunca tenga amor. Oh no, no hay una Celtica,